MOTIVATE Motivate J.M. Motivate En el Bloque Studio Motivate 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 Que hoy nos vamos a enloquecer Crecer hasta amanecer, motívate, trae un par de amigas, mujer, motívate, que esta noche va a pasar la pierna hasta no poder, vamos a bailar violentos en las discos, dame tu número de ser. Que yo te llamo a avisar a ese holgazán, que si el tiempo pasó ya es verde y no te subo a valorar, que nos venga a molestar, que esta noche con ti los te va, nos vamos lejos en Barcelona, no vamos a llegar, pedí vamos a fumar, te confino ready pa' enrolar, tú hoy de mi nombre no te vas a olvidar, vamos a prender unos flones hasta que más por completo a los pulmones, tú eres mi namberone, la guachita que me apaña en los vacilones, meneando los cinturones, uso un jean con estampado de flores, no fallas en ninguna de las ocasiones, siempre en la cartera trae un tripac de cordones. Tienes pa' ocupar conmigo, aprendió desde que nos conocimos, cuando sexo tuvimos, que rico, nos divertimos, tu cuerpo rico como va de racimo y yo machaco ese culo hasta hacer los vinos, dilo. Motívate, que hoy nos vamos a enloquecer hasta amanecer, motívate, trae un par de amigas, mujer, motívate, que esta noche va a pasar la pierna hasta no poder, vamos a bailar violentos en las discos, dame tu número de cel. Yo la llamé y andaba motivada, le pregunté si podía traer a su hermana, me dijo ando con ella y con unas amigas, le dije ando con Dilo, esta noche es prohibida. Vamos a fumar, vamos a amanecer, vamos a tomar, vamos a enloquecer. Vamos a fumar, vamos a amanecer, vamos a tomar, vamos a enloquecer. Estamos perreando, perreando, fumando por motones con la guachita nos estamos quedando Estamos perreando, perreando, con ella y su amiga en un privado vacilando Estamos perreando, perreando, fumando por motones con la guachita nos estamos quedando Estamos perreando, perreando, con ella y su amiga en un privado vacilando Hasta mañana que sobra la marihuana, aquí no falta nada y este ritmo aumenta las ganas Tu piel se ve bien juzgada, como que te preparaste, te veo bronceada Papá te trago y me bailas alcoholizada, como el triper te desnudas, no digas que estás avergonzada Tu te ves más rica, así motivada, con el pelo suelto, loca, 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 locada Si te gusta hacer arcada, mi cama queda invitada Motivate 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 Boom Estamos perreando, perreando, fumando por motones con la guachita nos estamos quedando Estamos perreando, perreando, con ella y su amiga en un privado vacilando Estamos perreando, fumando por motones con la guachita nos estamos quedando Estamos perreando, perreando, con ella y su amiga en un privado vacilando Con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, con ella y su amiga en un privado vacilando, Gracias por ver el video.